Pues bien, buenas tardes creo, que son buenas tardes. Como lo decía, mi nombre es Max Moreno Torres, soy de la comunidad de Boca de Camichín. Soy miembro del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro. Además, vocero de mi comunidad y miembro de la cooperativa de productores de gestión de la Sociedad Cooperativa Oxtricamichín. Espero lo hayan captado, ¿no? Y el asunto, bueno, que estamos aquí en México, comentarles un poquito, es para manifestar lo que está pasando con uno de los ríos más importantes que tenemos en Nayarit, que es el río San Pedro, y que la Comisión Federal pretende construir una presa en ese río. Es por eso que nosotros, como productores, en este caso, mi sector que represento yo, que es el sector pesquero, en la zona baja, en la zona de marismas nacionales, consideramos que van a ser afectadas, ¿no? Y junto con ello, las actividades que nosotros desarrollamos, que es la pesca, la acuacultura y la ausricultura, que es el cultivo de ostión, ahí en Boca de Camichín. Decirles que nosotros que estamos donde desemboca precisamente el río San Pedro, que es el que se pretende represar, somos la primera comunidad que se vería afectada y que, sin embargo, en esta situación la Comisión no está considerando, ni siquiera ha tomado en cuenta, pues, nuestra actividad, porque nunca nos han manifestado o nos han informado que se va a construir una presa. Nosotros lo hemos, la información la hemos encontrado por medio de otras cosas y eso nos ha servido para que conjuntamente todas las comunidades de la cuenca del río San Pedro nos hayamos organizado y hayamos formado el Concejo Intercomunitario. Lo que yo les puedo decir es que dentro de las afectaciones que esa presa de llegarse a construir va a acabar, primero con el cultivo de nosotros, que producimos más de 1.500 toneladas anuales de un ostión que nada más se produce ahí para efectos comerciales, que es una especie nativa. Además, con el deterioro y con daños irreversibles al medio ambiente, a marismas nacionales, porque este río es el que baña, es la arteria principal que baña a marismas nacionales en Nayarit. Que además somos un área natural protegida, que tenemos un área de manglar, que son de las más cuidadas en México. Que tenemos esa área natural protegida y que son más de 173.000 hectáreas, la zona de manglar. Que hay un sinfín de aves migratorias que llegan ahí, que además es un sitio a lanzar por los humedales que tiene ese manglar. Y que en el momento en que vayan a apresar el río, que estén pretendiendo hacer o que lo corten, afectarían irreversiblemente ese ecosistema que es el que da la vida a más de 25 cooperativas organizadas ahí en Nayarit. Es por eso que nosotros estamos totalmente en contra de la construcción de la presa de las cruces. Esto es sin agregarle los daños que va a ocasionar también a los campesinos, a los ejidatarios, a los de servicios turísticos, a la cultura en general, porque el río para los que vivimos en la cuenca del río San Pedro, es parte de nuestra cultura. Lugares como la isla de Mezcatitán, que se dice que es la cuna de la mexicanidad, se vería seriamente afectado porque la gente de ahí también vive precisamente de la pesca. No tienen otra cosa que hacer más que pescar y de eso viven. Y vemos tristemente que en Nayarit la autoridad o nuestros representantes que deberían de estar junto con el pueblo para defender los derechos a la vida, los derechos al trabajo y a las actividades productivas no están acompañando en este tipo de luchas y se estén dejando llevar por lo que el primer mandatario estatal está declarando que no va a afectar. Cuando además hay ciertas declaraciones por parte de la propia CONAN, donde dice que va a haber daños irreversibles en el medio ambiente, donde la CONAPESCA ha emitido comunicados también que de construirse esa presa ocasionaría daños irreparables y que además sería la pérdida de la producción pesquera en Nayarit. Es por eso que nosotros venimos aquí y estamos tratando de darles información de qué es lo que está pasando en Nayarit, de que es importante cuidar ese patrimonio que tenemos los nayaritas. Yo creo que yo les podría dejar hasta ahí lo que en cuanto a mi representación y a mi sector corresponde. Le dejaría la palabra a mis compañeros que ellos son de la zona donde se pretende construir la presa, que son los que están viviendo realmente el acoso de las autoridades y de la Comisión Federal para que ellos den el consentimiento para que se pueda construir la cortina precisamente ahí cerca de esos pueblos.